...durante todos estos años de lucha que llevamos adelante y para nosotros empezar una nueva etapa es un gran privilegio, un gran orgullo nos llena de orgullo porque eso significa que hay un acompañamiento más del 90% que sostuvo en las elecciones, el acompañamiento masivo de nuestros afiliados en la política que estamos llevando adelante, que es cierto, con aciertos y errores pero hemos estado donde teníamos que estar y considerando los años que vivimos en este periodo de gobierno, nuestro sindicato tuvo donde tenía que estar queda en la lucha, en la calle y en la ruta, bueno, refudiando a las políticas que venían directamente afectando a los trabajadores y al pueblo en general Un año difícil, por ejemplo Un año, años digamos, años difíciles porque prácticamente no veíamos, no vimos en estos cuatro años una política que venga en beneficio de los intereses de los trabajadores y en beneficio de los intereses del pueblo Se ha caracterizado justamente este gobierno por un gobierno que fue dirigido por las multinacionales por las grandes corporaciones, endeudando el país Esto significó un retroceso para los trabajadores y para el pueblo en general Vivimos unos años y una etapa totalmente regresiva luchando justamente, permanentemente para que no terminen de caer, no terminen de llevarnos a nuestra conquista que teníamos como trabajadores Considerando, bueno, justamente lo que deja este gobierno Un 60% de inflación, un 40% de pobreza, con desocupación, con prácticamente las instituciones del Estado un vaciamiento, achique, ajuste y que todas estas medidas las tuvimos lamentablemente las tuvimos que pagar los trabajadores ¿En este contexto se puede hablar de proyectos teniendo en cuenta lo que ha sido este año? Es difícil, es difícil Nosotros, creo que esta política neoliberal a nivel nacional se vio reflejada justamente en nuestra provincia Nosotros a través de la lucha pudimos sostener lo que son nuestros convenios colectivos de trabajo pudimos sostener también lo que eran las paritarias y más o menos sostener lo que era la inflación Igual, aún así, seguimos estando con la pérdida del poder adquisitivo y seguimos todavía con salarios que no alcanzan lo que es la canasta familiar Es por eso que, bueno, por suerte por suerte este gobierno neoliberal termina dentro de pocos días se abre una nueva esperanza una nueva etapa que justamente nosotros tenemos que entender que también que se vienen tiempos se vienen tiempos difíciles pero tampoco eso no nos va a hacer bajar los brazos de nuestra lucha por sostener lo que son nuestras conquistas ¿Cómo van las negociaciones? Sabemos que estuviste en Rawson en la segunda semana Se han cerrado en algunos sectores como ser los auxiliares de la educación estamos en plena paritaria ¿Auxiliares que faltan? Falta todavía el pase de planta el compromiso, varios compromisos que se han firmado en la paritaria todavía no se han cumplido seguimos todavía esperando la oficialización de lo que va a ser la paritaria de la 1987 todavía no se termina de cerrar lo que es el sector de salud los convenios colectivos de trabajo y lo que creo que las expectativas más grandes se centran también en lo que son las distintas instituciones del Estado provincial que no han tenido una política clara de trabajo y esas son las expectativas que tenemos nosotros por delante en esta nueva etapa como sindicato es decir, participar dentro de lo que es la política institucional porque eso también nosotros como representantes de los trabajadores del Estado y pertenecer a los trabajadores cada una de las instituciones es lo que vamos justamente a considerar en esta etapa que tenemos y también el gran orgullo que tenemos y esto de compartirlo con ustedes que a pesar de todas las crisis que tuvimos durante estos años pudimos sostener lo que son los convenios colectivos de trabajo a nivel provincial y estaríamos firmando el cuarto convenio de lo que son los trabajadores municipales de Río Pico aquí en la zona nuestra